Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Así Gracias por ver el video Botella tras botella, no tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella lo amasado en todas mis penas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Así que estaba pensando en llamar y yo, te miro por todas paredes Ya no nos vemos, puede que nos olvidemos, los tragos y vuelvo a pensar en ti Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar esto Ya mejor ni te molesto, porque siempre vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste ya va a amanecer A veces borrachos, a veces borrachos, pero nunca te dejé de querer Mi mal partido querida, todas mis pedras marcándose al ser Me puse esa la herida, como quisiera volver al ayer Sentimental, yo me puse esa la herida, yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la tele seguido y hasta te escribí un CD Botella tras botella, voy a tomarme, pa' olvidarme de ella De ella, de ella estoy hablando, como siempre en mis penas A mis compás bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, pa' ser sincero yo ni quiero Mejor si un recuerdo me lo bebo, los tragos de esa mente Mejor si... Hasta el copia Producciones Barrendero